Muy buenas a todos, bienvenidos a una entrega más del programa de Footers La verdad que tengo un hambre que da calambre Sí, Juan, sí, soy yo, el árbitro, escúchame Tráete algo así de tapeo, que me ha entrado el hambre, hombre, algo facilito Menos mal que has venido, Juan, que me como ahora mismo un ñu empanado ¿Qué me vas a hacer? Pues mira, te traigo unos boqueroncitos de mi tierra Ahí, 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 eso lo hay, eso lo hay Qué bueno eres, Juan, te como entero Mira, 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 un mojón pasicote Esto lo rebozo, le echo limón y están pa' chuparse los dedos O sea, eso a boquerone pa' cuatro, ¿no? Juan, tú te has traído boquerone de sobra Estos son los que tengo Venga, que esto ya está listo, ¿eh? A ver si alguien tiene una freidora, venga, acompañarme Venga, vamos Madre mía, ver para creer Desde luego este árbitro no puede decir que no lo han cogido con las manos en la masa Bueno, ahora vamos a hablar de gente mentirosa ¿Quién no ha mentido alguna vez, verdad? Yo miento cada vez que digo, me alegro de verte Allá va el lanzamiento de córner Va arriba, sale de puños el portero Cae ahí en la disputa Los dos equipos Caen al suelo, no es nada Le pega Para hablar de piscinazos Vamos a hablar con nuestro experto Aitor Aitor Peza Así es, Mónica Aquí estoy tratando de guardar el equilibrio y no caerme Que estoy mirando a cámara, como ven Y no estoy mirando al suelo Y eso para mí es bastante complicado Así que vamos a dar un paseo ahora hacia la derecha Sigo mirando a cámara fuertemente Y miren aquí lo que tienen Y si se fijan, aquí hay una trampa para gente Torpeo Pobre reportero, espero que al menos las gafas sean de bucear Si saben como me pongo pa' que Dentro vídeo de cutradas guapas Balón en largo de los de rojo ¿Quién eran los de rojo? Por Dios Bueno, da igual Se interna en el área Pues cuidado, cuidado que la pone Cuidado ¿Pero qué hace? Por Dios Totalmente normal Hay que tener cuidado donde se pisa Porque nunca sabe uno cuando Que bien funciona ese programa Sale todo muy rodado, ¿verdad? Ay, es que no puedo remediarlo Bueno, vamos a hablar ahora de patinazos Como aquella vez que se me olvidó Felicitar a mi mujer por su cumpleaños Balón en largo del portero Balón arriba, la van a luchar Le cae a la defensa Que se la deja el portero Ojo que presiona Que viene, que viene Que viene, epa Eso es por llevar tacones Mira, majo Yo siempre he llevado unos tacones de aguja Y nunca me he visto Este programa se llama Mujeres y hombres caen con mucha fuerza Con mucha fuerza Te has aguantado viendo este vídeo Hasta este momento Que estás igual de mal que yo Así que Suscríbete a Footer ya Que estás tardando, hombre